Sí, buen día tengan todos ustedes. Efectivamente, no sé si ustedes lo han percibido en sus casas. Las adicciones generalmente nos vamos a lo que es el alcohol, a lo que es el tabaquismo, a lo que son algunas sustancias que alteran lo que es el estado de ánimo. Pero no nos estamos dando cuenta que está surgiendo una adicción a lo que son las cuestiones electrónicas. Los niños realmente ya no juegan con lo que jugábamos nosotros. Los niños están ya muy adaptados a lo que es el celular, a lo que es la tablet o a la computadora. Esto ha hecho que ya los niños se sientan dependientes a lo que es este tipo de aparatos. Y desgraciadamente nosotros nos vamos volviendo partícipes de esa dependencia. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta. Ahorita los niños salen de la escuela y ¿qué es lo que piden? Un celular nuevo, una tableta nueva, que traiga mejores aplicaciones o ya en los dos casos alguna computadora que tenga aplicaciones más avanzadas. Esto uno lo hace inconscientemente en el sentido de que quiere uno mejorar, como dicen, el nivel de, pues se puede decir, de escolaridad de los niños. No sabiendo que a veces lo único que estamos provocando es eso, que cada vez les vamos aumentando esa adicción a lo que es este tipo de medios electrónicos. ¿Y esto qué puede pasar en consecuencia? Si ustedes se empiezan a castigar al niño o al adolescente, por ejemplo, que no se reprobó una materia o que no salió bien en la escuela, lo que le trata a uno es de quitarle ese tipo de aparatos, le esconden ya el celular o la tablet. Entonces, el niño entra en una situación de angustia. Dense cuenta que ahorita todos esos medios hacen que el niño se sienta, participe en un medio de, en un medio, como dicen, social. El niño, al quitársele ese tipo de aparatos, se siente desprotegido, se siente que ya no vale nada porque está aislado de lo que es la mayoría de sus compañeros o de sus amigos. Y desgraciadamente puede desencadenar una situación de coraje que puede llegar hasta a veces hasta un suicidio. Puede llegar a una rebeldía en lo que es el comportamiento de la casa o situaciones donde el niño tiene una respuesta negativa ante esa situación que nosotros provocamos y que después la queremos quitar de un solo tajo. Entonces, yo les recomiendo a los papás que tengamos este cuidado con ese tipo de aparatos. Nosotros hemos provocado esto, que nosotros hemos provocado que el niño tenga mucho mejor celular que nosotros, mejores medios de comunicación que nosotros los adultos. Y desgraciadamente a veces queremos utilizarlo como un chantaje. Si te portas bien, te cambia el celular. Si pasas de año, te va algo mejor. Entonces, nosotros hemos participado en ese tipo de situaciones que el niño o el joven lo ha visto como algo que se ganó y como algo que no va a dejar que se lo arrebate ni el papá ni la mamá. Entonces, nosotros debemos de saber manejar ese tipo de situaciones. Ya se han hecho estudios y se ha visto que el quitar esos aparatos de una forma tajante, lo único que va a tener una respuesta son respuestas agresivas. Entonces, ¿qué es lo que uno debe de ser? Debe uno de ser mesurado, disminuir en el tiempo. Si el niño está pegado tres, cuatro horas en la computadora y uno lo ve que no sale ni a moverse, no tiene movilización ahora sí de su cuerpo, pues uno tratar de, como dicen, de jalarlo al sentido de que ven, hijo, acompáñame a tal lado, hijo, vamos a correr, vamos a jugar, vamos a darles un poco de atención a ellos. Ellos han desviado toda su atención a ese tipo de aparatos y nosotros, como padres, hemos perdido presencia en lo que son los hogares. Entonces, esta es una situación que va creciendo, como dicen, lentamente, no nos vamos dando cuenta y desgraciadamente está teniendo repercusiones. Hay ocasiones que, por ejemplo, a los niños no se les quiere molestar porque dicen, es que el niño está estudiando, es que está haciendo la tarea, no lo molesten para nada. Y si uno se acerca, se da uno cuenta que está metido en lo que son las redes sociales, está inclusive bajando información o entra en algunas páginas que no son permitidas para ellos. Y uno está en la idea de que el niño está estudiando o el niño está haciendo su tarea, cuando no es así. Entonces, hay que poner un poco más de atención en este tipo de aspectos que, si nos vamos dando cuenta, van creciendo. Van creciendo y nosotros realmente tenemos mucha participación en que esto crezca. Por eso, debemos tomarles un poco más de atención a nuestros hijos, dedicarles un poco más de tiempo y ver que realmente revisar la computadora, a dónde se están metiendo ellos, qué están haciendo ellos. Porque realmente, si nos damos cuenta, quien se ha metido a lo que son las redes sociales, nos encontramos toda una gama de posibilidades de información y de desinformación. Porque hay cuestiones de, ve uno gente ahí que se mutila, gente que tiene unas aberraciones a veces mentales muy grandes. Y los niños están metiéndose esas páginas que realmente lo único que está haciendo es trastornar lo que es su mente. Entonces, bueno, yo hago la invitación a los padres de familia que tengamos un poquito más de vigilancia con nuestros hijos. Que si en dado caso los queremos castigar, pues no sea fuerte en quitarles totalmente lo que es este tipo de aparatos. Que sea, como dicen, ¿sabes qué? Tienes que hacer ciertas obligaciones que los niños tienen en la casa. Que tiene que cumplir con actividades, ya sea actividades en cuanto a prepararse para exámenes, no sé, para entrar a otro nivel de escolaridad. Pero que busquemos la manera de que los niños no se hagan tan dependientes de lo que son estos medios electrónicos. El niño ya, desde el momento que tiene control de lo que son, ahora sí, desde que sabe leer, ya puede meterse. O sea, uno ve que los niños ya hasta de kinder, ya lo pueden hacer. Pero, ¿quiénes son más los adolescentes? Porque están en una etapa de conocimiento. Si un niño tiene alguna duda, digamos una duda hasta en cuestión de tipo sexual o de su sexualidad, no va a preguntarle a los papás lo que se va a hacer, se va a meter a las páginas y va a investigar ahí qué es lo que dicen este tipo de información. En algunos lados hay información muy buena, pero en otros lados hay información deformada. Que eso es a donde el padre o el tutor debe de entrar y decir, ¿sabes qué? Eso que está leyendo tiene algo de razón, pero no es así como lo está leyendo. Esto es de esta manera, como que uno tratar de asesorar y no dejar a los niños libremente en este tipo de temas.